¡Gracias por ver el video! Este té es jengibre. ¿Para la garganta? Bueno, sirve para varias cosas, pero especialmente para las vías respiratorias. Gualdina me hace una pregunta y quiero, todo placer, contestársela. Mire, todas las dos tragedias que está viviendo Honduras hoy, tanto los elevados costos de la energía eléctrica, porque tenemos elevados costos de la energía eléctrica, que están cambiando contadores en todo el país. Y además, la cancelación del TPS, esos son errores administrativos de la ineficiencia. ¿Qué pasó? ¿Que no fuimos de la línea? No, 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 no fue que no fuimos, de seguro el control remoto. Usted continúa hablando. Ah, ok. Entonces, le decía que ese problema que tenemos hoy son errores administrativos de la ineficiencia del gobierno de Juan Orlando Hernández, que no ha podido responder ante los intereses de la sociedad. Estados Unidos lo atropelló y, por tanto, atropelló a todo el país, a todo el pueblo, al cancelar más de 60.000 visas de migración temporal que teníamos allá, que son los acuerdos de trabajo temporal, que las canceló así como que no pasara nada. Pues el presidente Juan Orlando Hernández tiene que representar, aunque él no sea el presidente del Egipto, esté ejerciendo el cargo, con dignidad a un pueblo hondureño que sí tiene dignidad. ¿Y sabe a qué se limitó Juan Orlando, Gualdín? A decir, lamento. Como que si fuera que le están dando una mala noticia, que él no tenga nada que ver. Digo, lamento lo que está pasando. Si a él se le avisó desde el año pasado que iban a cancelar el TPS. Se lo dijo a Estados Unidos. Cuando le canceló a El Salvador, le iban a cancelar a Honduras. Entonces, él pidió que no lo cancelara, supuestamente porque íbamos a elecciones. Y le iba a afectar. Entonces, el mismo caso. Lo cancelaron, dieron 18 meses para que se salgan o para que arreglen su papel. Ojalá se tocara la mano en la conciencia a los gringos. Y empezaran a tramitarles residencias y a tramitarles nacionalidades, porque son personas... Productivas. Que tienen 20 años de vivir en Estados Unidos. Y que le generan también un recurso económico en los Estados Unidos. Es injusto. A ellos dicen que eso les sobra, porque si salen eso, entran otros mil. La verdad es que ellos quieren regular la migración ilegal. Está bien, pero está ilegal. Y aún así, lo sacan como sin ningún respeto, ultrajado. Entonces, me parece que nosotros debemos denunciar esto y elevar nuestras protestas. El sábado, te invito, vamos a estar a las 2 de la tarde reclamando frente a la Embajada Americana este tipo de humillaciones que no contribuyen a una buena relación con Estados Unidos. Aquí, Gualdina, ya a los Estados Unidos le abrimos los aeropuertos para bases militares. Les abrimos el Tratado de Libre Comercio para que traigan sus productos y los vendan aquí, muchos de ellos sin impuestos, con cuotas. Ahorita vamos a traer 15 mil quintales, imagínense, de maíz. Qué vergüenza tenemos que traer maíz de Estados Unidos, porque aquí no se apoya a la producción nacional. Se trae arroz de los Estados Unidos, carne de cerdo de Canadá y de Estados Unidos. Les abrimos las puertas al Fondo Monetario, al Banco Mundial, con un montón de proyectos que vienen condicionados, igual que el BID, para apoyo únicamente del desarrollo, casi, en este momento, de las privatizaciones de carreteras, como son las recetas del Fondo, privatizaciones de la salud. Vienen las grandes transnacionales norteamericanas, en mineras, en bananeras, en transnacionales del comercio, en maquiladores, a producir y exportar. Y todo eso es un beneficio de ambos. Nosotros les abrimos las puertas a ellos. Tienen tratados militares, tratados policiales, tratados económicos, tratados migratorios, tratados comerciales. Entonces, me pregunto yo, y Juan Orlando no tendrá la capacidad de decirle, miren, si ustedes me cancelan el TPS así como lo quieren hacer, yo tampoco tengo por qué ser corresponsable con ustedes al mantenerle todos sus convenios aquí, y ustedes cancelarme el único que tengo para 60 mil familias. Dejociémoslo, hablemoslo. ¿Cómo es posible que este presidente se deje atropellar por los Estados Unidos sin ni siquiera levantar su voz ante lo que le está pasando al pueblo hondureño? Entonces, lo que falta es una buena administración en el país. Dijo Melcelaya Rosales en un tuit, que entonces debía decirle ya no permitirle más bases militares aquí a los norteamericanos. Esa era la... Como una forma de reacción. Esa era la negociación. Si usted me va a exigir a mí que reciba o que cancelen el TPS, entonces yo le pregunto, ¿Usted quiere seguir manteniendo la base del Palmerola o no? Si él me dice si quiero seguirla, bueno, pues yo quiero seguir manteniendo los del TPS. Entonces, póngamelo de acuerdo. O sea, ¿que se aplique la ley de reciprocidad, Mel? Es respeto y reciprocidad. ¿Tú me respetas a mí o te respeto a ti? Correcto. Entonces, es recíproco. Así son los tratados internacionales. Debe de haber reciprocidad. Lo que pasa es que estos presidentes, este que está actualmente, se dejan atropellar. Y entonces, por eso aquellos abusan y atropellan al pueblo hondureño. Yo no le echo la culpa a los norteamericanos. Ellos están defendiendo su país. ¿Son amigos los norteamericanos del pueblo hondureño, Mel? Mire, los norteamericanos tienen un compromiso. Es que esto no es una cuestión de amistad. Aquí no hay sentimientos. Estamos hablando de intereses económicos, comerciales, políticos, militares. Esto es una cuestión eminentemente de acuerdos que tienen que ver con los intereses de los países. Entonces, esto no es de amor, pues. El amor es otra cosa. Y además, hay un dicho que dice... El amor no... No quita conocimiento. No quita conocimiento. Exactamente. Entonces, yo pienso que aquí hubo una pésima negociación de Juan Orlando. No hubo negociación. Simplemente le humilló. Lo aplastaron y, por tanto, aplastaron al pueblo hondureño. Y a los 60 mil tepecianos. Bueno, perfecto. Vamos a una breve pausa comercial. Luego volvemos con José Manuel Zelaya Rosales. Hablando del tema que a muchos también les interesa. ¿Qué pasa con Salvador Narrala? ¿Qué le ocurre? ¿Va a abrir? ¿Va a crear un nuevo partido político? ¿O cree Salvador que solamente él, la gente de la Alianza, lo seguían solamente a él, desconociendo el liderazgo y, obviamente, la idoneidad de José Manuel Zelaya Rosales? Esto al volver. No nos cambie. Estamos encafeteando. No se cambie de canal que está súper bueno.